hola amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches hoy estamos con un nuevo recorrido vamos a ir a lo que se llama las cataratas de río agrio es un lugar en los bajos del toro para lo cual vamos a tomar la carretera que pasa por alajuela después grecia sarchí y de sarchí nos desviamos subimos la montaña destino hacia río amarillo y después llegaríamos a la catarata de río agrio ahí vamos a ir un rancho donde se hacen varios tours y se conoce la catarata hay muchos lugares para conocer ahí es muy conocido porque no sólo está la catarata de río agrio si no hay muchas cataratas más esperemos que les guste bienvenidos una vez más y gracias por seguir nuestro canal y ¡Gracias! Bueno, el día de hoy vamos a tener un paseo con una carretera 100% asfaltada, con varias subidas, varias bajadas de montaña, pero netamente tranquilo, estamos con un clima de 25 grados en este momento, 25 grados centígrados y no tenemos humedad, no tenemos nada, está súper lindo el clima. Así que vamos a ver cómo nos va. Esta vez me acompaña un gran amigo Bernardo, es el que se encuentra en la moto adelante, él es el que conoce toda esta zona, así que estoy yendo atrás de él para que me lleve a cada uno de estos lugares. Bueno, estamos pasando por varias comunidades muy bonitas de por aquí, acabamos de pasar el río Colorado y ya estamos a pocos minutos de llegar a la ciudad de Sarchí. En Sarchí vamos a hacer una parada, vamos a desayunar y de ahí vamos a trazar exactamente el camino que vamos a llevar. Sarchí es conocida aquí en Costa Rica por ser una ciudad o una comunidad que se dedica mucho a las artesanías, pero artesanías en madera. Entonces por lo general la gente llega a Sarchí a comprar todo lo que es muebles, veladores, todos los artículos hechos en madera. Es un pueblito muy tranquilo, que su particularidad es la iglesia, la que tenemos al frente. Es un color como verde. Costa Rica recientemente nombró como símbolo patrio a la carreta y aquí en Sarchí es donde encontramos la carreta más grande del mundo, elaborado por varios artesanos de cooperativas. Bueno, continuamos nuestro recorrido, ahora sí vamos camino hacia la catarata Río Agrio, vamos a subir aquí a una montaña. Es un camino muy bonito, un camino totalmente asfaltado. En la parte superior de esta montaña hay unas subidas y unas bajadas que son muy peligrosas. Hay que compresionar mucho. Vamos a pasar alrededor de varios cafetales. Eso es algo típico aquí porque tanto la ciudad de Grecia como el lugar donde vamos se caracteriza mucho por el sembradío del café. Aquí se da un café de altura, un café arábigo, que es considerado uno de los mejores cafés de Costa Rica. Las imágenes que vamos a ver aquí conforme subimos son impresionantes, ya que vamos a estar a una altura de más de 2.000 metros. Seguimos subiendo y veo que en la cima de la montaña hay bastantes nubes, se ve muy nublado. Esperemos que el clima nos permita poder ver todos esos paisajes que se tienen en las alturas. Aquí comenzamos con las subidas. Vean estas curvas. Cada curva es más cerrada que la otra. Esto es lo bonito de viajar por Costa Rica. Todos vamos a tener verde, llena de naturaleza. Lo vamos a encontrar casi, o bueno, no he visto ninguna zona árida. Todo es lleno de arbolitos, de animales. Lo que hace que cada uno de estos viajes, de estos recorridos que hagamos, sean muy emocionantes. Seguimos subiendo, cada vez son subidas más impresionantes la una que la otra. Este momento vamos a 1.640 metros de altura. Como les decía, creo que vamos a pasar los 2.000 metros. Igual ya cuando estemos en el punto más alto, les indicaré. En la parte de arriba vemos que hay mucha nubosidad. Y ya estamos a 17 grados centígrados. Qué lindo cómo se ve la naturaleza. Esta es una de las maravillas que tiene Costa Rica. Ya estamos con neblina. Cada vez se está poniendo más fría. Estamos a 16 grados centígrados. Pero la ruta es muy bonita. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque cada curva de estas, como es muy cerrada, no se puede ver si vienen carros o no. Y hay algunos vehículos que ya vi, que vienen como una velocidad un poco rápida. Entonces hay que tener cuidado. Estamos con una neblina súper fuerte. No sé si las cámaras lo pueden ver o los pueden hacer ver. Pero más de 100 metros casi no podemos ver. Estamos ya a 14 grados centígrados. Y una altura de 1.890 metros sobre el nivel del mar. No sé si este es el punto más alto. Pero creo que no. Igual no puedo ver la montaña porque está todo nublado. Entonces no puedo saber si vamos a tener más arriba. o si vamos a seguir subiendo la montaña. Lo que sí les puedo decir es que se ven unos precipicios. Pero la carretera está excelente. Bueno, ya atravesamos la montaña. Vean los espejos como se ven todavía empañados. Es que estaba haciendo mucho frío. Llegamos hasta los 13 grados. Qué bonitos estos pueblitos. Cada uno de las casitas con su gente afuera. Y que venden artesanías. Y que ven todos los pueblitos. Bueno, llegamos a nuestro destino, es un lugar turístico, vamos a ir hacia la catarata. Nos seguimos con los senderos para ir hacia la catarata, estamos ya a un kilómetro, todavía es un poco largo esto, y seguimos el camino, está muy bonito esto, ustedes pueden ver que hemos plazado unos clientes. Gracias. 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 Bueno, ahora sí llegamos, esta catarata ha estado impresionante. Molina, la catarata de río Agrio. Vale, vale, toma, pruébale. A ver, ¿qué tal es? Dicen que es agria. Ah, es como tomarse un vaso de limón. ¿En serio? Dale, dale, a ver. No, ya no pasa. Dale, tómate. Dale vos. Es como tomarse un vaso de limón. Es como tomarse la limón. Vamos a ver qué tal es. Sí, claro, asqueroso esto. Tiene, no sé, un sabor muy raro, ah. ¿A qué te parece? Como limón ácido, ácido. Sí, algo así, ah. Qué raro. No! 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 ¿Está bien? No, no! No! No, no! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué belleza! Nos encontramos en este momento en los famosos miradores de Alajuela. Aquí podemos ver todo lo que es el Valle Central. Lo que es Alajuela, San José, parte de Heredia. Estamos en el centro de Alajuela. Este momento vamos a pasar por el Mercado Central. El Valle Central es muy conocido. Ya nos encontramos en frente del aeropuerto Juan Santa María. Este es el aeropuerto internacional. Costa Rica tiene dos aeropuertos. Por lo tanto, el Juan Santa María, que es considerado uno de los más grandes en Centroamérica. Y tenemos también el aeropuerto que es el Daniel Oduber. Es un aeropuerto internacional que está en la parte norte de Costa Rica. En Guanacaste, en la provincia de Guanacaste. Específicamente en la ciudad de Liberia. Este es el aeropuerto internacional. Esta es, como les decía, la vía hacia San José. Estamos pasando por Heredia. Por un lugar que se llama Cariari. Y ya en pocos minutos estaremos llegando a San José. Bueno, haremos una parada antes. En una desviación. Porque nuestro amigo Bernardo ya se separa de nosotros. Él vive en la ciudad de Heredia. Y nosotros continuamos hacia San José. Bueno, Berni. ¿Cómo lo has pasado? Está bien, está con lo jado. Por lo más que le gusta. Pero súper bien. Hasta acá, pero no se ve. En serio, pero está en el ride. ¿En serio? Bueno, ahora, la próxima vamos al ride que tú dices. Sí, hasta allá. Sí, sí, sí. Ah, por ahí. No sé si hay un local. Sí. Ahora el problema es de estas épocas. Pero bueno, ¿qué más queda, brother? Bueno, entonces, nos estamos viendo, Berni. Muchas gracias por todo. Cuídate. Chao, nos vemos. Bueno, amigos. Como siempre, agradecerles por mirar nuestros videos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Estamos ingresando a la ciudad de San José. Les invitamos a que se suscriban a cada una de nuestras redes sociales. Tenemos tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Y no se pierdan de nuevos recorridos que vamos a tener. Gracias nuevamente y esperamos verlos pronto. Gracias. ¡Hasta! ¡Suscríbete!